...que tenemos que mostrarnos porque nos hemos preparado bastante bien. Bueno, gracias muchachos, mucha suerte. Venezuela está con ustedes pendiente a través de Globovisión, la actuación también en el ciclismo. Luisana Pérez junto a Fabiola Ramos son nuestras representantes en el tenis de mesa. Estamos con Luisana, quien está ya a pocas horas preparada para su evento del tenis de mesa aquí dentro de los Juegos. Bueno, Luisana, la tranquilidad que merece siempre, la concentración, pero por otro lado la gran responsabilidad de un deporte de tanta precisión como es el tenis de mesa. Bueno, ante todo gracias por la invitación. Llegamos hace 10 días, estamos en esta villa espectacular. Tenemos todas las comodidades y eso ayuda mucho a que estemos mentalmente un poco más descansadas. Ya nos hemos adaptado al horario y en cuanto a la responsabilidad estamos bien centradas en eso, en dar lo mejor. Estamos entrenando dos veces al día, más el trote de la mañana, a las 6, 7 de la mañana. Y estamos preparadas para hacer nuestro mejor tenis de mesa cuando nos toque jugar. Vamos a dar lo mejor por sacar a Venezuela adelante. Xiomara Griffey, una de las más experimentadas por Venezuela, también en el judo, Xiomara. Son tus terceros ya a Juegos y una gran experiencia en pro del deporte venezolano. Sí, bueno, en realidad aquí estamos muy bien, el ambiente está súper chévere y bueno, son mis terceros, pero me siento igualito como si fueran el primero. Cuéntame algo, se habla de posibles medallas tuyas. Siempre es un tema difícil de tratar porque es como presionar un poco al atleta, pero cuando se dan las posibilidades, los pronósticos, se nombra, Xiomara Griffey. No, bueno, yo pienso que todos aquí tienen la posibilidad de agarrar una medalla si no nos tuviesen aquí en Cisne. Todos tenemos la posibilidad, todos quieren y entre esas estoy yo y yo voy a luchar por meterme entre las tres primeras. John Muñoz del Team Digital también está con nosotros aquí en Cisne y John, además de ser una persona ligada por muchos años al deporte, estuvo compitiendo con la selección venezolana en el salto de longitud por 18 años, tuvo el récord centroamericano. Y hoy nos enriquece aquí en Cisne con su presencia para conversar un poco del atletismo en Venezuela y de la participación del equipo venezolano John en 4% y también en el maratón. ¿Cómo ves a nuestros muchachos? ¿Qué posibilidades tenemos? Bien, muchas gracias Tony. En relación al atletismo, desde hace mucho tiempo Venezuela no tenía un relevo de 4% desde los Juegos de Tokio en el 64. Hoy día Venezuela viene con cuatro muchachos en los cuales Venezuela puede hacer un gran papel. Igualmente con los maratonistas Carlos Tarazona y Alejandro Semprún, con este clima y esta bella topografía que tiene Cisne, estos maratonistas pueden depararnos un espectáculo y una buena actuación para Venezuela. ¡Gracias! 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 Nuestro espacio de hoy les tendremos hechos significativos, curiosidades y por supuesto actuación de los venezolanos aquí en Cisne 2000. A lo largo de la historia olímpica el boxeo ha ofrecido triunfos a nuestro país. La primera victoria venezolana en Cisne 2000 llegó en los puños de Neomar Cermeño. Venezuela necesita agarrar una medalla en estos Juegos Olímpicos porque ya que le hace bastante falta, yo creo que me siento bien preparado y en condiciones óptimas para darle el triunfo a Venezuela, que se merece. ¿Cuál es la primera victoria de Venezuela en estos Juegos Olímpicos? Bueno, me siento contento por eso también y voy a hacer la primera, la segunda, si Dios quiere, la tercera, la cuarta y la quinta, parte del boxeo. Y bueno, espero que a las otras disciplinas también le pongan corazón y tanto corazón porque se necesita y suerte. Saluda a toda Venezuela y de corazón y cuente con el otro triunfo que le va a dar a Venezuela. La natación ha desbordado pasiones en el Aquatic Center de Cisne 2000. Los venezolanos ya se lanzaron a las piscinas. Ricardo Monasterio fue el primero en los 400 metros libres. No tuvo mucha oportunidad. Bueno, en realidad, mi tiempo yo creo que si lo subí un poco, subí un segundo. No era lo que esperaba. Yo estoy buscando más que todo bajar mis marcas acá, pero yo creo que fue algo para aprender acá en este campeonato. La serie fue bastante fuerte. Ahí es donde estaba el australiano, Hackett y estaba uno de los americanos y mucha de la gente que pasó al final. Entonces, sí, tratando de estar con ellos, al principio, yo creo que ese desgaste al principio fue lo que me costó al final. Y lo que costó que subiera un poco mi marca. Si en este momento yo no estoy en capacidad para estar ahí en 400, pero aún así traté. Y nada, pero aún así, el 1500 va a ser dentro de unos seis días más o menos. Y yo creo que aquí está ya, y siendo esta la prueba a la cual me he preparado, en realidad, yo creo que puedo tener una buena actuación ahí. El tiburón venezolano Francisco Sánchez estuvo en el relevo 4 por 100. Nos comenta su actuación y la del equipo venezolano. Bueno, mire, tenemos grandes expectativas como equipo. Cada quien quería hacer lo mejor para que el tiempo lo bajáramos, récord nacional. Lamentablemente, bueno, esa es la primera prueba para cada uno de nosotros en el equipo. Y como, bueno, en natación, en todos los deportes, pero siempre la primera prueba es la más fuerte, ¿no? Lamentablemente no nos fue como queríamos. Los tiempos no estuvieron como se esperaban, pero bueno, son cosas que pasan y hay que dejarlas atrás, ¿no? Mañana es otro día y será un día nuevo y mejor. También Sánchez nos comenta acerca de su próxima actuación en los Juegos Olímpicos. ¿Qué va a tomar? No, bueno, la expectativa era mejorar el récord nacional de 32-0. Pero, lamentablemente, son cosas que pasan, no, cosas que están en el juego y la natación es un deporte muy difícil, ¿no? Te entrenas cuatro meses para que en dos semanas, si Dios quiere, tengas la competencia de tu vida. Y lamentablemente, bueno, hasta los momentos no fue como queríamos, pero bueno, vamos a tener que seguir viendo eso al futuro. Esperar que las pruebas que nos quedan sean mejores. Muchas gracias a toda la gente de Venezuela que nos ha apoyado. Seguiremos tratando de hacer lo mejor por el país y que nos sigan apoyando desde Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, este es el lugar de entretenimiento de los atletas. Es la Villa Olímpica, donde ellos pasan los ratos libres, se desestresan, se olvidan de las competencias y se dedican a disfrutar un poco del ambiente. Hay mesas de pool, hay juegos, hay un sitio para revisar el internet, las computadoras. Bueno, es un grato ambiente. Y aquí están los venezolanos. Y miren, vénganse por aquí, porque miren quiénes están jugando, y no tenis precisamente, sino que están dedicadas a las maquinitas. Por aquí está Milagro Sequeda y María Alejandra Bento. Aquí no estamos en el tenis, pero también estamos disfrutando una enormidad. María Alejandra, bienvenida a Globovisión a través de estas cámaras. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, me siento, la verdad, muy, muy contenta. Aquí estamos disfrutando un poquito. Cuando no estamos en las canchas, la estamos pasando chévere, estamos entrenando fuerte. Saludos a toda Venezuela, espero que nos sigan a todos los atletas desde acá. Mira, te me escapaste antes, Milagrito. Y te agarré aquí porque te tenía que perseguir por todos lados. Así que yo no sé si vas a perder o ganar, pero esperamos que en la cancha, que es algo así, pero muy diferente, también te vaya bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida a Globovisión. Gracias. Yo estoy bastante bien, bueno, aquí, tratando de disfrutar al máximo las Olimpiadas, ¿no? Desestresándote un poco, ¿no? Ay, sí, mucho estrés, mucho viaje. ¿De dónde vienes? ¿De la última participación tuya? Estaba jugando en el US Open. Estaba jugando a clasificatoria y perdí en la última ronda. ¿Y cómo está el ambiente, la preparación tuya, las mejores del mundo? ¿Vas a estar en dobles con María Alejandra, no? ¿Y qué posibilidades tenemos allí de acceder a, por lo menos, rondas importantes, no? Bueno, está bastante difícil, pero yo creo que las dos estamos jugando bastante bien. Yo vengo con bastante confianza, al igual que María Alejandra, jugó contra una jugadora buena y le ganó. Y yo creo que eso es una gran ventaja. Además que la conocen, Alejandra, cada vez que jugamos por Venezuela, como que es mayor el esfuerzo que hacemos y mejores actuaciones las que tenemos. Ojalá que en este momento se vea y podamos quedar entre las primeras 16 mejores. ¡Hola, felicidad!